¿Qué pasa gente de YouTube? Si no me siento que os digo que sean muy bienvenidos a una nueva sección en el canal Y diréis, ¿qué sección? Aún estoy pensando en cómo llamarla, si es Game Hunter o Cazador de Cazos de Juegos ¿En qué va a consistir? Pues Va a consistir en yo yendo por todas las tiendas de un centro comercial, ¿vale? Buscando el juego, el mismo juego, pero más barato, ¿eh? Y comprando y cuando acabe, pues, subir el unboxing en sí, en el mismo vídeo ¿Vale? No sé cuántas veces puedo hacer esto, ya que yo normalmente suelo comprar por Amazon, pero Por ejemplo, hoy voy a hacer lo mismo, o sea, hoy voy a hacer esto, ¿vale? Voy a poner a prueba esto, a ver si sale bien Si lo estáis viendo es que ha salido bien, ¿vale? Y probablemente suba más ¿Vale? Y bueno, pues, eso, ¿no? Y... Pues bueno, voy a empezar con el Fire Emblem Conquest Y bueno, pues no sé si os lo diré en el vídeo, ¿no? Porque... A lo mejor se me lo dirá y todo De... Que yo nunca he jugado en Fire Emblem, o sea, he jugado la demo de la Awakening Pero ya no... Ya está Y... Sé que con el Conquest es súper chungo de empezar, porque dicen que es el más difícil De... O sea, que no os recomiendo empezar con el Conquest, en el caso de jugar a uno, pero... Yo soy... Tonto, ¿no? Y bueno, así mola, ¿no? Pues... No es eso, ¿no? Pero... Me gustan los retos, ¿vale? Me... Yo no soy tan malica como para empezar por el estirpe Y el Revelaciones, ya, para eso me espero al 21 Y ni siquiera voy a poder jugarlo, ya que es... Digital... A menos que me compre la dicien especial, que creo que está por ahí a ciento y pico Y que no tengo tanto dinero Me gustaría, pero no... Y bueno, pues eso, ¿no? Voy a empezar con el Fire Emblem Conquest Y pues... A ver qué tal se da Y también por el tema este de otra cosa que... El tema este de la cámara, ¿vale? Que como grabo... Que se ve mal... ¿Vale? Ehm... Voy a intentar... A ver si luego puedo grabar en cuanto grabe el unboxing... Ehm... Tener una cámara, ¿no? Que... La estoy buscando... Y... Pues... A lo mejor... La calidad cambia, ¿no? Pero bueno, no quiero alargar mucho este vídeo, ya que no sé cuánto tiempo llevo... Grabando... No sé, te daré unos... Dos minutos por ahí... Pero bueno, en fin, ¿vale? Vamos a empezar con el... Fire Emblem Conquest... Si lo estáis viendo, ¿vale? Solamente sí... Y bueno, pues... Eso, ¿no? Me voy a ir por todas las tiendas buscando el precio más barato... Porque soy muy rata, ¿vale? Y... Pues eso... Ya lo he visto a... Treinta y cuatro... Por Amazon y demás, pero... En el game me parece que cuesta treinta y nueve... En la FNAC cuesta treinta y seis... Y en media hora me parece que lo vi a la treinta y cuatro... Pero no estoy seguro, ¿vale? En fin, pues... Espero que os guste esta nueva sección del canal... Y bueno, pues... Enseguida nos vemos... ¡Gracias! 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 ¿Queréis jugar a un juego? Vamos a ver cuántas veces meto el dedo en la cámara... En todo el vídeo... ¡Vamos allá! Bueno, estamos aquí ya en... En el centro comercial... Vamos a ver si está en link de ahí... Y ya lo he visto... ¿Qué dices, tío? 44 euros, macho... Está en los dos, pero... 44 euros no lo paga su puta madre... Vamos a ver el Pixel Point, eh... Solo no lo paga... En el centro comercial... No vamos a ver... Yo no puedo cambiar... ...un gato, nada, chicos... Siempre hay que hablar de la escuela... Un par de alguien abierto aquí... ...en fin, un par de... ...se no lo paga... Treinta y nueve euros... ...este... Pero no puedo cambiar... ...un gato, no... ...si... ...por qué... Todo... Te juraré alguien abierto aquí... Uy, que cosa tiene que hacer esto Pues nunca he visto tantos amigos, macho Bueno, si dice Infinity también, pero hostia, esto Vamos a buscar la besita por aquí Bueno, que también es esto, que también cuesta 39 Bueno, pues en el game, su mujer de foco estaba menos, pero bueno Vamos a ir a este tutorial Vamos La verdad es que al final me voy a pillar el lopo en el Carrefour, ya que está más barato lo que viene siendo el juego en sí Pero bueno, no, es bastante bien Aunque el game cuesta 44 euros Parece que estoy hablando solo, pero bueno Bueno, pues eso, ¿no chicos? Supongo que ahora veréis cuando lo compro Oye, como mola esto Bueno gente de YouTube, pues nada Bueno, ahora voy a ir a comprar el Carrefour Es lo que viene siendo el Fire Emblem, ¿no? Sí aquí, el centro comercial Vale, y bueno pues Pues eso, no lo vayáis a comprar No lo he encontrado a 34, que es lo que yo tenía pensado encontrarme, ¿no? Como lo encontré una vez en el Miriamark Pero como decía, no está en Miriamark, pues Pues nada, ¿no? En fin, tampoco voy a comprármelo por Amazon, así que Voy a comprármelo ya Así acabo con esta mierda de una vez Y por fin te puedo tener ya mi Fire Emblem, pues que sí Así que en unos minutos nos veremos Bueno gente, estamos aquí en... Vamos a ver los juegos 24 Da igual Vamos a comprar, vale, ya que he visto El... Fire Emblem Conquest ¿Dónde coño está? Aquí está Bueno, aquí está Vale, pues Tenemos 39 euros Fire Emblem Conquista Aunque con un Fire Emblem Conquest Pero bueno Y nada, gente, pues Nos vemos a la... Dentro de un rato con el juego ya Para hacer el unboxing Ay, ¿qué pasa gente? ¿Y tú? Bueno, pues ya nos hemos vuelto aquí de... De comprarme Fire Emblem, vale Aquí lo tenemos La caña que tiene es mí Ay, no sé si estaré viendo muy bien Porque me estoy grabando con... El trípode Teoría que suelo utilizar Vale Es más, no sé si estoy grabando O no siquiera Pero bueno, en fin, vale Pues aquí tenemos Por fin tengo en mis manos Fire Emblem Fates Conquest Es lo que tenemos, ¿no? Lanzate a la conquista Y toma la senda de la revolución Ha estallado la guerra entre Jogosido Y el país de tu país de nacimiento Y no, el reino donde te criaste Ayuda a tu tierra de adopción Mientras intentas abortar una oscura conspiración desde dentro Bueno Bueno, me mola bastante, ¿no? Típico Y ahora vamos a ponerse a abrirlo, ¿no? Espero que no va a ser igual que con el Zelda Twilight Princess HD, ¿no? Aunque... Esto tira para ser la presente Tienen un no abre fácil Yo sí mismo es normal Y me cuesta abrirlo Pero no, con este no me es Suisi Y aquí lo tenemos Aún no lo tenemos Espera Vale, ahora lo tenemos Lo tenemos Tengo que verlo absolutamente todo Y ya No vienen los puntos Nintendo Y bueno, aquí tenemos el cartucho Pero no hay mucho que mostrar No supongo que si el vídeo se hará en sí La cacería del juego Si alguno de vosotros se pregunta Si me he casado el juego Con quién Pues aquí lo tenéis ¡Gracias! 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 I know nothing will ever come between us Because I'll eviscerate anyone who dies ¡Gracias! 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 ¡Gracias!